Fija el trabajo ¡Gol! ¡Gol! ¡Mira el rojo! ¡Tiene un lado! ¡No! ¡No! ¡Ese! ¡Cantando! ¡Alejante! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Alejante! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Alejante! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! 4,4 4,4 4,4 4,4 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Bien! ¡Bien, bien! Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Aquí! 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 ¡Oh, por favor! ¡Oh, mejor! ¡Bien! ¡Bien, viene! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Petirón! ¡Farad! ¡Vamos! ¡Farad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay 8! ¡Cuánto? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.